Este fin de semana se llevará a cabo el séptimo festival de cine en 15 diferentes sedes, una de ellas es Pérez Celedón. Se trata de la película El Camino, la negrita de Juan Manuel Fernández, que se presentará el sábado a las 7 de la noche. Hace 28 años me dan un poco día de vida, máximo tres meses. Sin embargo, yo hice mi promesa hasta donde pudiera llegar. Trata de un grupo de 250 peregrinos de San Vito de Cotobrus, quienes atraviesan cerros y montañas hacia Cartago al encuentro con la negrita. En el camino conoceremos las particularidades del grupo, sus sufrimientos, anhelos, lamentos, promesas, milagros y sus múltiples interpretaciones de la fe. Y aún ha habido milagros en mi vida que no tienen la explicación, ni científica, ni física, ni matemática, que pueda decir, esto ocurrió porque, si no, solamente un milagro. Mientras que la otra es el baile La Gaceta de Iván Porras, que se presentará el domingo 31 de marzo a las 6 de la tarde. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé, unos 10 o 15 años. En la película se muestra el sueño de un genio, quien quiere ganar el trofeo que nunca ganó en el fútbol. A sus 72 años encuentra una última posibilidad en un concurso de bailes tropicales. Cuando pierde a su pareja, su única opción de ganar será enfrentarse a sus propios perjuicios y a los de su familia. Me dijiste en clase que íbamos a bailar. Ahora cambiará el balón por el salón. Las películas se proyectarán en el cine ubicado en Daniel Flores. Para ambas producciones, el costo de la entrada es de 2.000 colones los adultos, 1.500 colones niños y gratis para los adultos mayores. No somos santos, pero sí somos un montón de personas que deseamos cambiar.